Ante mil parejas que legalizaron su unión, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, señaló que en esta nueva etapa de su vida, el acta de matrimonio les abrirá puertas y les brindará seguridad jurídica. En la ceremonia, Duarte de Ochoa esternó a nombre del presidente de México, Enrique Peña Nieto, una felicitación a los nuevos matrimonios, y les reiteró la convocatoria para la transformación de México. El presidente Enrique Peña Nieto, quien por mi conducto también les extiende una gran felicitación, nos ha convocado a todos los mexicanos a la transformación de México. Esa transformación inicia en nuestros hogares, formando mujeres y hombres de bien basados en valores como la disciplina y el esfuerzo. El mandatario afirmó que las parejas en la sociedad moderna comparten deberes y responsabilidades, y ejemplificó con su rol de padre. También quiero hacer una acotación. Si ustedes creen que por el hecho de ser gobernador del Estado no me toca cambiar pañales ni dar la mamila en la madrugada, están equivocados, también me corresponde hacerlo. Varias parejas que llevan varios años de unión libre tomaron la decisión de legalizarla a petición de sus hijos, como María Isabel y Gualberto, con 45 años de unión libre. Los hijos que nos estuvieron diciendo que ya nos casáramos y todo eso, pues ya nos casamos. ¿Cuántos hijos tienen y qué edades? Cuatro. ¿De qué edades? La mayor tiene 44 años. ¿Y qué les decían? Porque ya nos casáramos. Ya estamos al pie de la sepultura y antes de que lleguemos vamos a tener que realizar nuestra boda. También por funciones legales, ¿no? Para que los hijos ya sean legítimos. En el Auditorio Benito Juárez de la Ciudad de Veracruz se celebró esta ceremonia de bodas colectivas con la presencia de autoridades estatales y municipales. El gobernador veracruzano resaltó que el registro civil mantiene el programa de modernización. Hasta el momento se han digitalizado nueve millones de actas de nacimiento desde el año 1959 a la fecha, de un total de 15 millones de documentos que se requieren para facilitar su consulta y reproducción. Desde Veracruz, Majalet Guevara la Milla, Más Noticias.